Este día las fuerzas armadas, con voz fuerte se grita en salud, el saludo en su gloria hasta acá, cumplir el alma de la juventud, de la patria legión venerada, armadores de gloria y de honor, Dios te otorga bendita mirada, luz de fuerza que admira el valor, porque a veces el daño se abriña, en el cielo de la libertad, es la fuerza de almas que humilla, al que cae a decir la verdad, archilleros con dientes puréguas, orgullosos tan lejos del sol, de morir en el suelo que queman, abrazados al noble cañón.